Gracias por continuar con nosotros, acá en la revista Buenos Días Nicaragua, hoy como todos los miércoles tenemos nuestro segmento de derechos humanos y hoy hablaremos un tema muy importante para la sociedad nicaragüense y es la situación del coronavirus. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno o qué no se está haciendo desde el gobierno y también desde la sociedad en relación a este COVID-19 que está afectando? Y hoy tenemos un invitado muy especial, él es el doctor Miguel Orozco, quien hasta hace poco estuvo al frente del CIE, el Centro de Investigación para la Salud que es adscrito a la UNAM Managua. Vamos a darle la más cordial bienvenida y con él abordaremos un poco esta temática de la pandemia que está afectando nuestro país. Doctor, gracias por acompañarnos. Precisamente en últimos días el gobierno ha asegurado de que está cumpliendo y creo yo que está empezando a cumplir lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, hace falta bastante información como para conocer qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se debe hacer en el sentido de cuál es la orientación para la población. ¿A qué me refiero? Creo que uno de los derechos que tenemos como ciudadanos y cuando estamos enfermos como pacientes o cuando estamos amenazados con algo, saber en qué consiste esta amenaza, ¿verdad? Es decir, cómo se está comportando en el país. Hace falta informarnos a la población para saber en qué dirección dirigir nuestros esfuerzos de prevención y promoción, en qué etapa estamos de la epidemia, etc. Eso todavía nos está haciendo falta. Estamos siendo testigos de muchas medidas que se están tomando. Desconocemos la envergadura de las mismas, la Asociación de Médicos, la Unidad de Médicos Nicaragüenses ya se pronunció sobre eso, de la cual yo no soy parte porque... Usted ha estado, como hablábamos al inicio del programa, que al menos por 35 años trabajando en el tema de la capacitación al personal médico, no solo de Nicaragua, sino también a nivel regional. Y es a la luz de esa experiencia que usted da sus recomendaciones en cuanto a lo que se puede hacer para combatir esta pandemia. Precisamente, ¿verdad? El trabajo que he realizado es formación de recursos humanos para que los sistemas de salud estén listos para responder a amenazas de este tipo. En este caso existe no solamente el personal de salud, donde hay médicos, enfermeras, farmacéuticos, biólogos, microbiólogos, hay una extensa. Hay abogados, ingenieros de todo tipo y que están trabajando dentro del sistema de servicios de salud. Pero hay algo más amplio que somos todos los demás miembros de esta población que tenemos nuestros deberes y derechos en cuanto a la enfermedad. El principal derecho es estar informado acerca de la naturaleza de la amenaza y nuestro principal deber es proceder en conformidad, prevenir, promocionar, proteger. Porque también nos toca proteger en la familia a los más vulnerables, sean estos los adultos mayores, los niños, o protegernos inclusive a nosotros mismos. Y te voy a poner un ejemplo a la gente siempre cuando va en un primer vuelo de un vuelo comercial, le impresiona que le digan que al caer las mascarillas dentro de los mensajes de prevención, que se ponga primero la de él y luego se preocupe por las otras personas, sean estas niños o personas dependientes. Y es que es básico y lógico. Primero te proteges para poder proteger. El que anda en la calle todavía porque no ha podido, digamos, dejar de llevar sus negocios porque vive en función de un ingreso diario, etc., se protege usando todos los métodos de protección que ya conocemos, que han sido divulgados ampliamente. Todo esto conlleva a que podamos llevar adelante con mucha seguridad, con mucha, con lo que es la seguridad de que podamos salir adelante de esto. Porque el COVID, yo no sé, alguna gente está pensando de que es algo que viene y se va. No, viene a quedarse, ¿verdad? Y nos va a cambiar en mucho lo que son las medidas de higiene que practicamos. De hecho, también estamos entrando, espero yo que el COVID no oculte también de que estamos entrando ya en estación lluviosa que conlleva todas las enfermedades que ya conocemos, diarreicas, la malaria, el dengue nuevamente. No hemos podido liberarnos del dengue. Y así como no hay vacuna del dengue por las características moleculares del virus, no hay vacunas contra el VIH por las características moleculares del virus, parece ser que contra el COVID no va a haber vacuna. Pero eso no tiene por qué alarmarnos si mantenemos las medidas de higiene, las medidas de prevención. Hay toda una incertidumbre de parte de la población. Yo lo que le puedo decir a la población es que si está tomando las medidas de prevención, no hay por qué estar temeroso, no hay por qué estar preocupado. Hay que estar ocupado. Y uno de los principales peligros que tenemos en medio de todo esto es que aflojemos las medidas, que nos aburramos de hacer lo que hay que hacer. Y mi referente es el dengue. Todo, hasta los niños chiquitos saben qué hacer con el dengue, que el vector, que el agua, que tapar. Pero no lo hacemos. ¿Qué tal ahora que tenemos todavía más medidas de higiene que tomar? Hay que tener cuidado. Hay que incorporarlos en nuestra vida diaria. Doctor, a mí me gustaría consultar y retomar sus palabras iniciales. Usted mencionaba que el gobierno hasta ahora se está iniciando a aplicar ciertas medidas de prevención para combatir el COVID-19. Pero ya va más de un mes de que llegó el primer caso del coronavirus a Nicaragua. Este tiempo que ha pasado podría ser muy perjudicial para los nicaragüenses. ¿Qué tanto se desaprovechó para aplicar una medida bastante severa y combatir desde el inicio este virus? Yo lo que pienso es que nunca es tarde. Yo creo que el mensaje de la población tiene que ser nunca es tarde. ¿Qué tenemos que hacer? Todo el mundo lo sabe y hay que estarlo. Y aunque todo el mundo lo sepa, ustedes, los medios de comunicación, tienen que estarlo repitiendo y repitiendo. Porque en el menor momento ya me toqué la cara, ya toqué algo y hay que estarlo haciendo. Si se empezó tarde, si se empezó temprano, si se empezó a tiempo, es algo que depende del manejo de la información que no estamos manejando. Entonces sería muy aventurado entrar a una afirmación de eso. Hay un observatorio que está trabajando, pero que trabaja con casos sospechosos. Y también pueden criticar de que eso no es caso confirmado. Pero al no haber pruebas o al no haber información, la población, en este caso los profesionales de la salud, están buscando cómo conocer qué pasa. Porque en primer lugar ellos serían de los primeros afectados por lo que es una epidemia. Y eso lo sacamos de la experiencia de los países que ya han pasado los grandes picos, que han pasado los grandes sustos de tener que enfrentar y saber que no tienen todos los recursos para eso. Doctor, ¿en qué etapa estamos del coronavirus? Se habla de que no hemos pasado la primera etapa según la versión oficial de las autoridades de salud del gobierno. Pero hay quienes incluso dicen que ya hemos pasado una segunda e incluso una tercera etapa. ¿Cómo estamos en relación a otros países que tuvieron un impacto similar al de Nicaragua por este del coronavirus? Es importante ver a nuestro alrededor. Al ver a nuestro alrededor te encontrarás con una Costa Rica que mundialmente ha sido reconocido de la manera como han eficazmente resuelto y respondido. Una Panamá que está en capacidad de dar un seguimiento a nivel de epidemiología molecular con los laboratorios que están ahí, que estoy seguro que aquí en Nicaragua los tenemos. Epidemiología molecular, ¿por qué? Porque ya saben que tienen seis serotipos circulando, los tienen bien identificados. ¿Dónde están? Aquí se podría hacer eso. No sé si ya lo están haciendo. Hay un lago de información que no tenemos, que no conocemos, no sabemos si existe. Podemos dar el beneficio de la duda. Pero ¿en qué etapa estamos? Va a depender exclusivamente de tener esos datos. ¿Cómo debemos de trabajar? Si ya nuestros vecinos están en una etapa de, como dicen aquí, contagio, transmisión comunitaria, deberíamos de asumir que aquí también, y lo digo por lo siguiente, cualquier caso que surja en este momento ya no es por viaje, están cerradas las fronteras, si no me equivoco, ¿verdad? Ya no va a ser porque vino un turista, están cerradas las fronteras. Tiene que ser una circulación a lo interno. Y si eso ya está ahí, en base a los mismos criterios que están siendo utilizados por el gobierno, que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, ya estamos en una etapa de transmisión comunitaria. Estoy usando lo que hay, ¿verdad? Y despejando con la evidencia de otras experiencias, qué es lo que puede estar pasando. Pero para mí eso es lo de menos. Sea la etapa que sea, y voy a incluir ahí el post-COVID, las medidas siguen siendo las mismas. No crean que vamos a dejar de usar alcohol, no crean que vamos a dejar de lavarnos las manos. Olvídense de abrazos, besos a como no sea con su pareja. Tal vez es un poco fuerte lo que estoy diciendo. Tal vez después vamos a poder tener una prueba en la cual yo sepa que soy, que estoy libre del COVID, y puedo agradecer a una persona que me va a decir, hay quien dice que hay que poner un salvoconducto, mira, no tengo nada. Eso ya lo están hablando en los países, ¿verdad? Me parece un poquito reñido con los derechos humanos, porque nadie tiene que saber si yo tengo o no tengo. Pero, de momento, nos tenemos que comportar como que todos fuéramos portadores. Ahora, doctor, vamos a abrir las líneas telefónicas para nuestros amigos televidentes. Si tienen alguna consulta con el doctor Orozco, él hasta hace poco fue director del CIES, de la UNAM, y ahora, a la luz de su experiencia, más de 30 años, está compartiendo con nosotros un poco para abordar la situación del coronavirus y el impacto que ha tenido en Nicaragua. Doctor, ¿el personal de salud de nuestro país estaba preparado para una situación de pandemia como la que nos ha llegado acá en el país? Hay que recordar que Nicaragua ya pasó por el cólera en los años 90, ya pasó por el H1N1, no sé si ustedes están demasiado jóvenes para no recordar eso. Y como parte de la preparación, se dotó de laboratorios a nivel de biología molecular, se dotó de personal especializado en exámenes de biología, etc. Existen las condiciones. También ha habido un desarrollo en los últimos años de lo que son unidades hospitalarias. Habría que chequear, y eso no puede ser algo que pueda decir sin basarme en evidencia, habría que chequear la disponibilidad de medios de protección física. Los protocolos ya están circulando a nivel mundial. Ha habido dos corrientes, la inicial que hablaba de un tipo de terapia, y la actualizada, que es todavía más esperanzadora. Ya en Costa Rica mismo se está usando plasma, por ejemplo, como ahí está el Instituto Clodomiro Picardo, que produce los sueros antiofídicos, ahí están aprovechando. Es que la tecnología está. Lo que hay que tener es esa iniciativa e innovación para transformarla en lo que hace falta. Laboratorios de biología molecular hay hasta en el Ministerio de Agricultura, en las grandes empresas de ganadería. Pasarla a hacer exámenes es simplemente cuestión de prepararte. Eso es lo importante, que preparados estamos si sabemos contra qué nos enfrentamos y en qué momento también estamos para saber qué aplicar. Esa es la responsabilidad de una autoridad sanitaria nacional, como es el Ministerio de Salud, y que, como digo, ya había elementos como para articular una buena preparación para esto. ¿Qué tal ha sido la recepción de las medidas de recomendación que se han dado a nivel internacional y que la población ha visto a través de los medios de comunicación? El lavado de manos, el evitar abrazarse, evitar aglomeraciones de personas, desinfectar las áreas que comúnmente se utilizan. ¿Cómo ha sido la recepción de la sociedad, doctor? Porque muchas veces se habla de que el gobierno debería ser el Ministerio de Salud, pero si la población no acata alguna orientación o no toma medidas de prevención, no se hace nada. Mi referente es el dengue, ¿verdad? Cómo hemos peleado de los medios de comunicación, aquí mismo en estos programas del Canal 12, cómo el gobierno vive repitiendo en las escuelas y todo el lavado de manos, lo que es la seguridad en cuanto al abastecimiento de agua, y ha costado mucho. Aquí parece que ha habido un impacto un poco más positivo. Si reviso a nivel internacional, ahí hasta hablan de que en Nicaragua la gente, los comerciantes de los mercados y todo, han puesto lavamanos, en los buses han puesto forma. Pero ¿en qué medida podemos asegurar de que eso no se relaje y que continúe? Porque, repito, estemos en etapa que estemos, hay que hacerlo. Y aun cuando esto pase de su pico, pase como pico, pero no como presencia del virus entre nosotros, va a tener que ser nuestra cotidianidad lo que hacemos diario. Si la población ha reaccionado, se está cuidando, hay bastante circulación de la información, a mí lo que me hace preocuparme es el relajamiento de esto. Ya estoy aburrido de andar mascarilla. Este alcohol me reseca las manos. Vos escuchás las quejas, ¿verdad? La mascarilla me asfixia. O también que empecemos a usar mal los medios de protección. Una mascarilla se pone y se quita de una manera específica. Si es de tela, pues la tenés que lavar. Hay gente que tiene tres mascarillas y se la cambia tres veces al día. Muy bien, ¿verdad? Hay quien está con las descartables. Esas son dos horas nada más. Si estás atendiendo pacientes. Quizá te puede aguantar la mitad del día. ¿Cómo vas a proceder en todo esto? Entonces, el relajamiento de todas las medidas es lo que nos puede afectar en este momento. No hay que relajarse. No hay que aflojar. Y más ahora que hasta en las instituciones del Estado están tomando, ¿verdad? Han puesto túneles de desinfección cuya efectividad es dudosas. Pero bueno, ya es una medida, ¿no? Hay alcohol por todos lados. La gente te queda viendo mal. Había un chiste que decía, qué bueno que ya puedo llegar a mi trabajo con olor a alcohol y hasta me felicitan. Antes me corrían. Hay una serie de cosas que ya están cambiando, pero que se pueden relajar. Ahora, doctor, mucho se ha cuestionado el tema de que no existe un estado de emergencia, un estado de cuarentena que se haya impuesto acá en Nicaragua. ¿Es necesario en nuestro país con la presencia de este virus? Estado de aislamiento físico, voy a decir, existe porque con Google se logró demostrar que la población nicaragüense había bajado a un ritmo casi latente. Es decir, estaba en sus casas, no salía. La principal constatación se hizo durante la Semana Santa y el verano la gente no salió. Y eso comprobado por el movimiento de los celulares, la gente estaba en su casa. La gente acató muy bien esto al comienzo y quizá el resultado de eso lo estemos viviendo de que no haya una explosión de casos. Pero no podemos relajarlo. No podemos relajarlo. Así que decretar una emergencia y todo, la gente se ha autodecretado una emergencia. ¿Eso asume un sentido de responsabilidad en la sociedad? Creo que ha sido algo muy positivo. Quisiera yo que de aquí para los meses de lluvia lo pudiéramos asumir para el manejo de la basura, el lavado de manos para evitar la diarrea, las moscas, vos sabés, que explotan de una manera y eso te trae de todo. Y también lo del dengue. Si lográramos mantener esa misma disciplina que hemos logrado con el COVID-19 para el dengue y otras enfermedades, Nicaragua va a ser un país con muchísimo más bienestar, con una calidad de vida a competir con otros países, ¿verdad? Y que creo yo que nos lo merecemos. Doctor, he seguido sus comparecencias e incluso las declaraciones que usted nos ha dado acá a Canal 12 en relación a las situaciones de salud que se han vivido en nuestro país, recomendaciones también para cuidar nuestra salud, ayudar a la sociedad que cuide también de sus entornos, de dónde están creciendo los niños, los adultos mayores y evitar cualquier tipo de enfermedad. Y justamente este tipo de comentarios y observaciones que usted nos ha hecho en este programa le costó el despido en el centro de investigación donde trabajaba. ¿Están cerrándose los espacios de pensamiento y recomendación en Nicaragua? En mi caso, en realidad, yo lo he hecho durante mucho tiempo y nunca recibí ni amonestaciones ni nada por el estilo de ningún tipo de autoridad, ¿verdad? Es decir, en mi caso, por ejemplo, no me argullaron ningún motivo, simplemente aplicaron el artículo 45 del Código, el cual no necesita ningún motivo ese potestad y atributo del empleador proceder así, ¿verdad? Yo no soy dueño de nada, simplemente era un docente investigador empleado durante 32 años por la universidad. Se cumplieron todos mis derechos en gran medida y, bueno, aquí estoy yo siempre cumpliendo con mi objetivo, ¿verdad? Como en la vida, porque esta es una vocación, igual que la vocación de ustedes de servir a la gente con información que les sirva para mejorar su calidad de vida. No puedo yo decir, yo he escuchado, miren, la Asociación Médica Nicaragüense, la Unidad Médica Nicaragüense, salubristas que están integrados en el Comité Científico, ¿verdad? Están hablando libremente, ¿verdad? Se nos busca y todo, no sé si ellos tal vez hayan podido recibir algún tipo de amenaza. De momento no creo que sea lo mejor para nadie porque aquí o salimos todos o no sale nada. Este nivel de complejidad de lo que estamos enfrentando merece que podamos apostar por una Nicaragua mejor para todos. Y dentro de esa Nicaragua mejor es que estemos informados. Y qué mejor que los especialistas. Es muy bueno. Nicaragua tiene una cantidad de especialistas clínicos. Yo, porque me ha tocado viajar y todo, me cuesta encontrar esas expresiones en otros países. En el sentido del tipo de desarrollo, gente con especialidades clínicas, maestrías, con cátedras de diferente tipo en diferentes universidades, no ha sido esta la excepción en la cual ha salido todo ese conocimiento, todo ese compromiso en los espacios que ustedes nos han abierto para que así podamos seguir sirviendo a nuestra población. Doctor, las últimas recomendaciones que se le da al pueblo de Nicaragua para enfrentar este COVID. Y le pregunto nuevamente esto porque hemos visto en algunos sitios, y en el caso, por ejemplo, del Hospital Alemán, que en las afueras hay mucha desesperación de la población porque sus parientes están incluso aislados por estar en vigilancia y descartar cualquier afectación del COVID-19. Y esto también en las afueras ha provocado aglomeraciones de personas, mucha desesperación. ¿Cuál sería su recomendación como experto académico a lo largo de estos años? La organización de servicios de salud y especialmente los hospitalarios requiere de que exista una confianza en lo que es el personal de salud. Este personal se tiene que organizar de manera que pueda cubrir cada una de las situaciones que pueda enfrentar. En este caso, si tienen pacientes, de lo que sea, el derecho del paciente es que sea informado y la familia también. Ahora, en vez de que estén ahí, por ejemplo, se les puede informar vía telefónica. Ahorita tenemos cualquier cantidad de redes para que puedan ser informados. Justamente, doctor, lo interrumpo para atender una comunicación con nuestra audiencia. Adelante, buenos días. Sí, adelante, la escuchamos. Adelante, la está escuchando. Soy la doctora de la tercera edad. He hecho semanas, varios años, y le dio dos veces en dos años. ¿Dos? ¿Dos veces qué? Dos. Dos. Sí. Dos. Sí. Dos. Tengo tantos, 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 tantos. Sí. Bien, muchas gracias por la comunicación, doctor. Una señora que está bastante alarmada. En realidad, que la preocupación por nuestros adultos mayores, a veces ha llegado a un límite en que los estamos estigmatizando. ¿En qué sentido? Son adultos mayores, estás condenado. Y eso no es cierto. La señora está hablando de algo muy, muy, muy apropiado. Y es que ella se protege para hacer sus mandados. No sale más que para hacer sus mandados. Que en otros países lo que hay son voluntarios para hacerte los mandados. O se pide la entrega en casa también para este tipo de personas. Sí, el delivery. Por ejemplo, hay parroquias, iglesias que se organizan para atender a sus adultos mayores. Pero es que también, ya a determinada edad, ya estamos expuestos hasta una fractura de cadera. Si no hacemos ejercicio, si estamos con sobrepeso, o si salimos a chimbaronear por ahí, ¿verdad? De que queramos andar. No hay que andar de visita. Ella no lo está haciendo. Yo la felicito porque está asumiendo con mucha valentía, con mucha esperanza su situación. Es la situación de los demás adultos mayores que tienen derecho a seguir su vida. Tienen que protegerse igual que todos los demás. ¿Qué tienen? Sí, pero es que uno cuando llega a adulto mayor va acumulando enfermedades. Porque tal vez no se cuidó, no hizo mucha actividad física, le llegó la diabetes tipo 2, llegó la hipertensión, llegaron otras enfermedades. Y ahora tenemos un cóctel que sería lo... Pero aún así, podemos cuidarnos. Tal vez es el momento de retomar mi diabetes seriamente. O es el momento de retomar, ¿sabes qué? Me voy a tomar... Hay gente que tiene las pastillas para la hipertensión y no se las toma. O se está tomando la bebida, la soda hiperazucarada, porque confía más en la pastilla. No, empecémonos a cuidar más. Quizás es una gran... Tomémoslo como una gran oportunidad para ponernos atención en todas las demás situaciones de la vida. Eso no tiene por qué amilanarnos, no tiene por qué sentirnos. Imagínate que esta señora se deprima, que gracias a Dios yo la escucho con toda la energía que dice tener. Sí, creo que tiene esa energía. Ella misma sale a hacer su mandado y todo, qué bonito. Si alguien más pudiera hacerlo, mejor, para que ella esté tranquila, esté relajada, no encerrada. No estamos encerrados, estamos protegiéndonos. Importante el término. Doctor, le agradezco por su tiempo y sus comentarios en relación a esta pandemia que está afectando a Nicaragua y también para orientar a la ciudadanía en cuanto a diferentes actitudes. Tenemos una última comunicación y nos vamos a la pausa. Adelante, escuchamos. Doctor, soy la misma señora que le llamó a ahorita. Sí. Quería decirle que gracias al señor no tengo ninguna enfermedad, no soy hiperpenta, no tengo azúcar, no tengo colesterol, no tengo trinicero porque me he visto que sí ando. Y quería decirle que hago Orbitrex. Hago el trinicero de 38 años, voy a cumplir el trinicero de 39. Lo único que se padezco es de ansiedad, o sea, que me quedó un hijo y me quedó esa ansiedad y de ser, y por fin. Tomo la partida de los asistentes, no lo he visto, porque ya no, a un día mayor es imposible. Yo quería preguntarle que de vitamina podría tomar, porque yo sí me vitamino bastante, pero que ya no es especial para actividad. Hoy tengo actividad, hago todas las cosas, gracias al señor, todavía no soy, no parezco prácticamente todo lo de miedo a Dios. Bien, muchas gracias por la comunicación, doctor. Bendito sea Dios por ese testimonio, la debería de traer aquí también para que le hable a otros adultos mayores. La felicito señora sobre su pregunta de las vitaminas. Hay varios enfoques de medicina tradicional que se están usando, de medicina homeopática, etcétera, que usted puede consultar con la gente que esté especializada en esto, pero usted ya está bien, usted ya está viviendo el beneficio de todo lo que tiene. Ahora, sobre su ansiedad, no hay quien en este planeta, en este momento, no esté ansioso por lo que estamos viviendo. Usted es una persona más, no se sienta fuera de lo que estamos viviendo los demás. La ansiedad es un común denominador en toda la población de este planeta. ¿Qué hacemos? Tenemos que dominarla con técnicas de relajación, respiración, pero yo le digo, a como la escucho, aquí la deberían de traer a este programa para que hable con otros adultos mayores y usted les dé ese ejemplo que se necesita para seguir adelante en esa vida, con esa energía que usted tiene. La felicito, que Dios les bendiga. Gracias, doctor, y gracias a ustedes, amigos televidentes, por continuar siempre en sintonía de Canal 12 y de la revista Buenos Días, Nicaragua. Pausa comercial y volvemos.